Comienza la semana final del casting. ¡Wow! Con toda la actitud del mundo. Y los mejores talentos. Esperaré pacientemente o escondido. Buscarán la ansiada clasificación. ¡Empresente de aquí! ¡Anda! ¡Sí! ¡Otra! ¡Pero no puede conseguir un mundo! ¡Yo soy 10 años! ¡Que siga la fiesta! ¡Hoy a las 8 y media de la noche! Por Latina Televisión. ¡Vive contigo!